... Ya veo... Ya. Muy bien, primer match de este set de... De la Winner Semi-Final, la otra Winner Semi-Final, tenemos a Pentax contra Iron, Ness contra Donkey Kong, realmente un match que da bastantes posibilidades, y creo que puede ser I-Ben, a mi cuenta que Nessie tiene un muy buen juego en base a zoning, pero en juego neutral no puede que Donkey Kong, más con todos esos aéreos que hacen un daño bastante severo. ¡Uy! ¡Excelente de ida por parte del buen aéreo, Iroh! Iroh, llevarse el primer stop de Pentax con ese downer. Realmente no ha dejado de presionar, muy buenos esos graftos, esos aéreos, para poder asegurar daño. Pentax por otro lado, que no se rinde, lo vemos igual, tratando pacientemente de buscar la manera, y pues regresa Sam y salvo al escenario. Ese... ¡Ay! ¡Nanita! Será el fin para... para Pentax en este primer stock, digo, en este primer match del set. Oye, ¿te das cuenta de que Hermen se parece a Bad Bunny? Mira, 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 mira. Mira, o sea, ahí parece Bad Bunny. Hola, Hermen. Hola, Hermen. No, la verdad es que Have Met Your Mother es mejor que Friends. Pero no lo digas frente a Chasco. Me va a hacer el chulo. ¿Sabes qué puedo decir? ¿Sabes qué puedo decir con toda seguridad? Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Vamos! No estamos transmitiendo, pero sí estamos grabando, ya tenemos... ¡Ay! ¿Por qué le puse a Pentax si ganó a Aero? Todo Meco el vato, si o no, Raza. No, es que tengo conflictos. Es que escaseamos juntos. No, no, cómo no, no. El rey va a tomar su estilo. No, en this videoDefqs. Digo, Johnny Rana. Ahí es clients de Winter Metal. Sí, podría de que él me pasame... ¡Ah, no! Yo me daño esto todo para mí cómo cosechamos lasologie Fort Porque aquí la gente trae más que cuando estaba. Todos están re ricos. Todos están re ricos. Veamos qué es el obvito. Yo siento que nada. No siento nada. Nada de uno piensa. ¿Sabes qué siento? ¿Qué haces de otros? Es el abrazo. Ahora, ¿eh? Le dio pues un huevo. En los huevitos de Jaime. En el cáncer. Jajaja. 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 De los dos darchs que tiene cáncer. Los���as no serán en la uja. No mames. Eso es horrible. Muestro mande maquine así, wey. Jajaja. 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 He vuelto a la marcha. Jajaja. El arreglaram. No se rique cero. Jajaja. 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 la cago pero no se que estaba planeando pero la cago como dios me dijo me vale verga te regalo un macho ahorita me voy a divertir a la chingada voy a perder pero perderé con estilo cabrón estilo la eco de estilo si esta conectada si 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 ah si estamos es este nada ves el comportamiento de esta madre y ya con eso ya con eso bueno empieza el tercer juego de winner semifinals pentax versus airo ah pero si aqui nos picamos realmente que esta pasando que necesita pentacon ya vemos a pentacon es paciente buscando la manera de entrar pero pues aero es aero y ese maldito chaval como lo odio como lo detesto mira como va con ese downer aca bien me vale todo y aun asi ve todo seguro de si mismo cargando sus porquerias mira ahi va y dice di y dice no y ya se fue estoy grabando avisenme avisen que bueno ay no manches tenia salto es que ya ahi va ahi va mira que va a hacer que va a hacer que esta planeando esta haciendo cosas bien locas porque tiene una de extra pero lo que la pierda para el canal miralo miralo unga 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 3 0 unga 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 que asco que asco que asco que bueno que estoy grabando como estan bailando estos dos weyes tanana 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 esos son los menes que creen que ultima idea es nuevo no es port los que bailan asi altima idea es port ah bueno nombre de palabra nombre de cultura rugar en la dos Rougar en la dos aiyah me toca usao